Amor 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 Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Amor Amor Que te vas llorando Ayer De dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas Muriendo Tu querer Fue un cariño Como de santo Y vi a luz En las noches De mi extravía Te adoré Y a pesar De quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor Se escribe Con llanto Tu querer Fue un cariño Como de santo Como de santo Y vi a luz En las noches De mi extravía Te adoré Y a pesar De quererte De quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor Se escribe Con llanto En las noches En las noches En las noches De volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Por nada Al amanecer Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amores pendientes Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Y este no consiente nada No consiente nada Oh, tú Mi lirio blanco Mi virgen pudorosa A ti en adoro ciego Con férmida pasión Cuando te miro y te hablo Mujer la más hermosa No sé qué aliento mágico Me quema el corazón Perdóname, te amo Ningún ser de la tierra Podrá adorarte tanto Como te adoro yo Y esa pasión sagrada Que en mi existir encierra Al conocerte, oh virgen En mi alma despertó Perdóname, yo me duermo Soñando en tu ternura Soñando en tu ternura Despierto y menajera Tu mágico esplendor A ti se acerca mi alma Como la ninfa pura Se acerca la ribera Para besar la flor Amor es el que llena Las horas de mi vida En que mi ser transforma En culto de pasión El que hace de tu nombre Mi canto y mi oración No, no quiero que tú vuelvas Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado, mujer No, ya no quiero ver tu cara Ya no quiero tu mal querer Déjame que viva yo mi vida Déjame, no quiero más tu amor Si te quise Ya todo está olvidado Ya no podrás jamás Tener mi amor Si te quise Ya todo está olvidado Ya no podrás Jamás Tener mi amor Yo por quererte Perdí la razón Pero tú en cambio Dios me dice una traición Solo Dios sabe Lo mucho que sufrí Por favor no me busques Que tengo un gran amor Déjame que viva yo mi vida 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 No quiero más tu amor traición, solo Dios sabe lo mucho que sufrí, por favor no me busques que tengo un gran amor. Yo por quererte perdí la razón, pero que en cambio me diste una traición, solo Dios sabe lo mucho que sufrí, por favor no me busques que tengo un gran amor. Música Dulce es el recuerdo, de la noche aquella, mi desesperanza, te miro surgir, desde aquella noche, empecé a quererte, comprendí entonces, lo que sé de amor, que noche aquella, noche me dio orgía, toda mi alma, hecha pedazos, te ofrecía, con sabios besos, yo fui tu esclavo, Música Música Y entre tus labios, mis deseos, me soñé, que noche aquella, en que vivimos, Música Música Hay un sueño que nunca olvidaremos, de tus caricias y entre tus brazos moriré. El amor no tiene fin, es el camino eterno por donde vamos, siempre llorando, siempre sufriendo, a veces riendo. Qué fácil fue recorrer el gol, cuando te tuve conmigo, y ahora camino sin cesar, y no te encuentro, yo no te tengo. Y sé que nunca más volveré, a estrecharte entre mis brazos, y el perfume de azar, aún perdura en mi soledad. Qué fatiga vivir, quiero llegar al fin, de este camino eterno. Y sé que nunca más volveré, a estrecharte entre mis brazos, y el perfume de azar, aún perdura en mi soledad. Qué fatiga vivir, quiero llegar al fin, de este camino eterno. Qué fatiga vivir, quiero llegar al fin, de este camino eterno. Qué fatiga vivir, quiero llegar al fin, de este camino eterno. No temas, no guardo rencor por lo que me hiciste Si en vano me pides perdón, si ya te perdoné Tú sabes que rige una ley que Dios nos ha dado Perdonar a quien no sabe amar, si yo te perdoné Comprende que no puede haber nada entre nosotros No quiero seguir más contigo, estamos en paz Nada me debes ti yo, nada te debo mujer Pero no quiero más seguir contigo Tú me engañaste y yo ya te he olvidado, lo ves Ya nada queda, estamos en paz Música Comprende que no puede haber nada entre nosotros No quiero seguir más contigo, estamos en paz Nada me debes ti yo, nada te debo mujer Pero no quiero más seguir contigo Tú me engañaste y yo ya te he olvidado, lo ves Ya nada queda, estamos en paz Nada me debes ti yo, nada te debo mujer Pero no quiero más seguir contigo Tú me engañaste y yo, tú me engañaste y yo ya te he olvidado, lo ves Ya nada queda, estamos en paz La herida que en mi pecho abriste, amada mía Al paso de los años, que envejeciendo está Y no hay quien la restañe, pues sangra todavía Y solo con la muerte, sanará quizá Música Bien sé que no me quieres, que todo en ti es falsía Y huyo del momento, de la separación Pues te llevo tan hondo, del pecho amada mía Y arrancar tus recuerdos, no puede el corazón Tan solo te suplico, me brindes el consuelo Si quieras de no verte, que te vayas de aquí Pues tus miradas ponen en mi existir un velo Y sin darme cuenta, sigo en pos de ti Por lo demás no temas, pues yo con mi tristeza A nadie causo daño, a nadie doy pesar Pues silenciosamente, condeno a tu belleza Y mi mortal anhelo, a nadie de contar Música Mi vida es una historia, muy larga de contar Porque hay tantos pasajes que, no quiero recordar Hablemos del presente, hablemos de los dos Miremos el futuro, vivamos nuestro amor Música Hablemos del presente, hablemos de los dos Miremos el futuro, vivamos nuestro amor Sigamos de la mano, por la senda florida Que el destino nos puso, para hacernos feliz Olvidemos por siempre, ese pasado triste Que solo traería, amargura sin fin Olvidemos por siempre, ese pasado triste Que solo traería, amargura sin fin Música Sigamos de la mano, por la senda florida Olvidemos por siempre, ese pasado triste Que solo traería, amargura sin fin Olvidemos por siempre, ese pasado triste Olvidemos por siempre, ese pasado triste Música De los besos se llegaron a recrear, a quien me invoca Música Llenando de ilusiones y de pasión, mi invindan local Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que esperen nunca Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tres besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión me envían locas Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tanta dulzura Busco un amor doble y sincero Que sepa amar de corazón Que sepa amar de corazón No importa sea blanca o morena Alta o bajita todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno Que llene mi alma con su querer Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En mi labios lo encontraré Un amor busco yo Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En mi labios lo encontraré Busco un amor Busco un amor doble y sincero Que sepa amar de corazón No importa sea blanca o morena Alta o bajita Alta o bajita todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno Que llene mi alma con su querer Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En mi labios lo encontraré En mi labios lo encontraré Un amor busco yo En mi labios lo encontraré Que me quiera de corazón Un amor busco yo En mi labios lo encontraré Un amor busco yo En mi labios lo encontraré Un amor busco yo En mi labios lo encontraré En quebrados me encontraré Perdí a mis padres, perdí a mis hijos Perdí para siempre mi dignidad Señor cantinero, sírvame otra copa Que quiero mis penas tratar de aplacar Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Señor tú como padre, aplaca mi desdicha Mejor sería la muerte, como vivir así Señor tú como padre, aplaca mi desdicha Mejor sería la muerte, como vivir así Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Señor, compadécete señor Esta vida ya no es vida Y no la puedo soportar Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Hasta la vergüenza se va terminando Por eso es que pido una caridad Por eso es que pido una caridad Señor tabernero, sírvame otra copa Que donde me caiga allí me deje dar Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol Que por tu causa fue mi perdición Renuncio a tu cariño Muy tarde, cruzaste por mi camino Como el cóndor Buscaré un peño muy alto Para así sepultar tu amor Amor que fue tan cruel Y tan querido Tan solo el corazón Nunca envejece Por eso al verte así No amoga más Pero al decirle Que amaba a un imposible Entonces como un niño Sin nadie en la vida Se puso a sollozar Renuncio a tu cariño Llorando 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 Muy tarde Cruzaste por mi camino Como el cóndor Buscaré un peño muy alto Para así sepultar tu amor Amor que fue tan cruel Amor que fue tan cruel Y tan querido Amor que fue tan cruel Tan solo el corazón Nunca envejece Por eso al verte así Por eso al verte así No amó jamás Pero al decirle Que amaba a un imposible Entonces como un niño Sin nadie en la vida Se puso a sollozar Por ti Mi orgullo ha fracasado Tú has sido la mujer Que yo me has adorado A ti Mi amor he consagrado Por eso es que por ti Mi orgullo fracasó Y si el amor Que te ofende No fue de toda Tu condición Quiero que sepas Que te amé con devoción Y que tu nombre Lo hizo una canción La historia es Del corazón Que al verte a ti Se enroqueció Si me desprecias Con más fuerzas Te amo yo Ya ves por ti Mi orgullo fracasó Y si el amor Que te ofende No fue de toda Tu condición Quiero que sepas Que te amé con devoción Y que tu nombre Lo hizo una canción La historia es Del corazón Que al verte a ti Se enroqueció Si me desprecias Con más fuerzas Te amo yo Ya ves por ti Mi orgullo fracasó Dulce recuerdo Dulce recuerdo Que va conmigo Que va conmigo Aferrado a mi vida Me acompaña Por doquier en mi vivir Mi corazón Que te espera Y no se engaña Porque tu volverás Pero no se cuando será El abismo de dolor Que provoca tu ausencia Me angustia De no verte a mi lado Porque cuando te evoco Se oscurece la luz De mi existencia Y quiero morir Volverás otra vez Dulce esperanza A ver el corazón Solo se que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que ya pasó Volverás otra vez Dulce esperanza A ver el corazón Del que te espera Y que te ha de esperar La vida entera Sin que muera su amor Por tu tardanza Nostalgia De sentirte tan lejana Que llena Que llena mi alma De melancolía Solo se que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que pasó Solo se que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que ya pasó No se que volverás O no se que volverás Ha llegado el momento de llorar a solas Ha llegado el momento de verte partir De llorar tu partida y quedarme solo De quedarme tan solo sin tu querer Te vas, te vas Me dejas solo y triste Sin el calor de tus manos Sin el sabor de tus besos Te vas, te vas Me dejas solo y triste Sin el calor de tus manos Sin el sabor de tus besos Espero vernos pronto y unir nuestras vidas Para yo ser dichoso y hacerte a ti feliz Espero vernos pronto y unir nuestras vidas Para yo ser dichoso y hacerte a ti feliz Te vas, me dejas solo y triste Sin el calor de tus manos Sin el sabor de tus besos Adiós Adiós No, yo no quiero separarme Este amor hasta la muerte será Amor hasta el fin Tú, tú, tú le puedes preguntar al Señor De los cielos De los cielos Si es que es falso mi amor Él te lo dirá Atado a tu existencia viviré Con lazos de cariño y de fe Y nadie en este mundo Y nadie en este mundo logrará Que deje de adorarte El reino de mi amor es para ti Y juro ante el altar de tu querer Que solo con la muerte olvidaré Este cariño El reino de mi amor es para ti Y juro ante el altar de tu querer Que solo con la muerte olvidaré Este cariño Este cariño Dicen que soy borracho Dicen que soy borracho Que no valgo nada Que vivo soñando Pero el mundo no sabe Las penas amargas Que sufro llorando La vida no me importa Pues solo me ha dado Traiciones y envenidas Yo sé que todo es falso Que amor y amistad Son tan solo mentiras Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdita Siempre pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida Que saben de la vida Los que nunca han sentido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdita Si vivo es por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida En esta vida lo mejor es callar Cuando se quiere conservar Cuando se quiere conservar Cuando se quiere conservar Un amor Aunque se tenga muchas ansias Y a nadie le importa Y a nadie le importa Por eso tú no debes nunca decir Que si me quieres Que si me quieres o te quiero yo a ti Que así en secreto nos podemos amar Y vivir nuestro amor Por eso no debes decirle que me quieres Por eso no debes decir la verdad Porque la envidia es enemiga fatal Del dulce ensueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos Y esconder nuestra felicidad Por eso no debes decirle que me quieres Por eso no debes decir la verdad Porque la envidia es enemiga fatal Del dulce ensueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad Después de muchos años volví a verte No pensé que pudiera quererte otra vez Tú me diste la vida y me diste la muerte Y creí que olvidarte yo pudiera después Pero todo fue en vano, te quiero aún como antes Y si me correspondes me rendiría tus pies Y si me correspondes me rendiría tus pies Si volvieras a amarme, qué feliz yo sería Las penas y amarguras se alejarían de mí No lo creo imposible, yo sé que me querías Con un amor tan grande como el que yo te di Por eso es que te pido que vuelvas a quererme Para que así yo pueda vivir siempre feliz Para que así yo pueda vivir siempre feliz Si volvieras a amarme, qué feliz yo sería Las penas y amarguras se alejarían de mí No lo creo imposible, yo sé que me querías Con un amor tan grande como el que yo te di Por eso es que te pido que vuelvas a quererme Para que así yo pueda vivir siempre feliz Para que así yo pueda vivir siempre feliz Hace ya mucho tiempo que mi pecho casi muere de dolor No podía acercarme por la casa donde vivimos los dos Quería hasta matarme y yo mismo me odiaba Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio valor Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio otro amor Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha sin ningún amparo, me vienes a ver Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha sin ningún amparo, me vienes a ver Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste De mi corazón De mi corazón Después se llegaron a recrear a quien me invoca Llenándome ilusión y de pasión, me invindan loca Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar, que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que esperen Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tres besos se llegaron a recrear a quien me invoca Llenando de ilusión y de pasión, me invindan loca Llenando de ilusión y de pasión, me invindan loca Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar, que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tanta dulzura Busco un amor doble y sincero Que sepa amar de corazón No importa sea blanca o morena Alta o bajita, todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno Que llene mi alma con su querer Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En que labios lo encontraré Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo Un amor busco yo En que brazos lo encontraré Busco un amor Busco un amor doble y sincero Que sepa amar de corazón No importa sea blanco No importa sea blanca o morena En que labios lo encontraré En que labios lo encontraré Un amor busco yo Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En que brazos lo encontraré 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 Perdí a mis padres Perdí a mis hijos Perdí para siempre Mi dignidad Señor cantinero Señor cantinero Sírvame otra copa Que quiero mis penas Tratar de aplacar Alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Señor Señor tú como padre Aplaca mi desdicha Mejor sería la muerte Como vivir así Señor tú como padre Aplaca mi desdicha Mejor sería la muerte Como vivir así Alcohol Alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Señor Compadécete señor Esta vida ya no es vida Y no la puedo soportar Alcohol Alcohol Maldito alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Hasta la vergüenza Se va terminando Por eso es que pido Una caridad Señor tabernero Sírvame otra copa Que donde me caiga Allí me dé que dar Alcohol Alcohol Maldito alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Alcohol Maldito alcohol Maldito alcohol Que por tu causa Fue mi perdición Renuncio a tu cariño Llorando Llorando Muy tarde Cruzaste Por mi camino Como el cóndor Buscaré un peño Muy alto Para así sepultar tu amor Amor que fue tan cruel Y tan querido Tan solo el corazón Nunca envejece Por eso al verte así No amoga más Pero al decirle Que amaba Un imposible Entonces como un niño Sin nadie en la vida Se puso a sollozar Renuncio a tu cariño Llorando Llorando Muy tarde Muy tarde Cruzaste Por mi camino Como el cóndor Buscaré un peño Muy alto Para así sepultar tu amor Amor que fue tan cruel Y tan querido Tan solo el corazón Nunca envejece Por eso al verte así No amó jamás Pero al decirle Que amaba Un imposible Entonces como un niño Sin nadie en la vida Se puso a sollozar No amable No amable Ni tan querido No amable 京都 No amable No amable No amable Para así Ni tan igual Ni tan Ni tan Ni tan Gracias por ver el video. 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 Adiós. Aurea Django 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 Odio Jumbo Voy a la jungle.